En esta fecha dedicada al medio ambiente, quiero hacer una invitación a todos a que desde nuestras áreas donde trabajamos, ya sean científicas, profesionales, como obreros, campesinos, estudiantes, en todos los niveles de la población de nuestro país, que enfoquemos esfuerzos para el cuido de nuestros recursos, en especial el recurso hídrico de nuestro país, que se encuentra en un estado muy crítico. Quiero invitar a que trabajemos en acciones bien concretas, especialmente iniciando en casa, cambiando pautas de reciclaje, de cuido del agua, y de alguna manera, a corto o largo plazo, crear políticas reales que se puedan llevar a la práctica para que nuestro país superemos tantos problemas que tenemos de contaminación. Creo que lo importante es trabajar en casa, nuestra primera casa, y luego nuestra gran casa, nuestro país, para de esa manera contribuir a salvaguardar nuestra gran casa, casa preciosa que es la tierra. Un fuerte abrazo a todos y espero que pongamos cada quien nuestra parte.